Crianza Digital. Bueno, hoy estamos en Crianza Digital con Sebastián Bortnik, este especialista que tanto nos ha iluminado en el tema y además ha abierto nuevos mundos para seguir aprendiendo en términos de Crianza Digital. Y hoy trae redes sociales y el Mundial. Bienvenido a Sebastián Bortnik a Citas, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola Elisa, bueno, llegamos a fin de año con calor y con un Mundial en el medio, así que bueno, me pareció que valía la pena hablar un poco de esto que estamos todos atentos. Bueno, ¿cómo se vive el Mundial en el mundo de las redes sociales? Porque parecía como que hay dos cosas paralelas, el mundo real que juegan en el fútbol los jugadores y después todo lo que desata, los microsegundos de cada cosa, de cada comentario, ¿cómo es analizado el punto de vista de las redes sociales? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, hay una que por supuesto aparece primera en función de los temas que venimos hablando durante el año, porque ya hemos hablado del tema de violencia y haters, porque no deja de ser uno de los temas primarios en lo que tiene que ver con el cuidado digital. Entonces el primer tema que aparece es este, ¿no? Las agresiones, la violencia, la gente insultando a la gente que perdió. Perdón, eso por un lado. Después hay otro tema que vemos si nos queda algo de tiempo de tocar, pero también tiene que ver con la relación de los deportistas, que está un poco asociado, ¿no? Al tema de la violencia, respecto a sabiendas de que los deportistas leen y ven lo que la gente les comenta, ¿cómo resolver eso? También puertas adentro. Ellos como individuos, hay algunos que se desconectan y dicen no quiero leer nada. Otro, que los mismos cuerpos técnicos ponen reglas respecto al uso de las redes sociales. Ah, mirá vos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, atado a la violencia de las redes sociales, es de tipo cuestiones. De hecho, hace unos años, ahora me olvidé el nombre del jugador, pero hace unos años pasó que un jugador de la NBA se enojó por algo que le dijeron y les contestó en el entretiempo de un partido. Desde ese momento está prohibido el uso de celulares en el entretiempo y los jugadores no pueden conectarse a las redes durante el partido justamente para evitar esto, ¿no? Que en una reacción en caliente de una persona que está con la adrenalina al palo y otro que está en su sillón cómodamente agrediendo a otros, bueno, un poco resolver esa disparidad que se genera. Claro. Pero bueno, que justamente ponen en gesto que venimos hablando. Esa disparidad la generan las redes, ¿no? Claro. Uno que está en su casa comiendo papas fritas decide agredir o insultar a un jugador que se está rompiendo el lomo para jugar a alto nivel, que hizo sacrificios para estar ahí y que sin embargo las redes sociales vuelven muy banal y muy sencillo esa agresión. Que eventualmente puede existir, puede existir esa agresión, digamos, en el mundo analógico, pero que claramente el mundo digital las potencia. En el mundo analógico podía uno ir a insultar a un jugador cuando llegaba de viaje, en el estadio, están los insultos, pero, digamos, siguen siendo instancias muy acotadas que no se entrometen en espacios privados del jugador, ¿bien? En cambio, con las redes sociales se rompieron todas las barreras, se rompieron todas las magnitudes, digamos, ¿bien? ¿Cuánta gente te podía ir a un aeropuerto e insultar? Claramente el mundo digital potencia esa violencia y genera un montón de debates desde distintos lugares y desde cómo reaccionamos nosotros también, ¿no? Además, una cosa que te agrego, Sebastián, es que los deportistas de alto rendimiento que juegan a nivel mundial, con el tema de las redes sociales se han vuelto en celebrities, quieran o no quieran, o sea, tienen miles de seguidores, tienen como una lupa en su vida particular y deportista que hace que sea otra amplificación, cualquier cosa que hacen o dejan de hacer. Cualquier comentario que hagan, a pesar de no estar en el campo de juego, es replicado infinitamente también. Es como que de repente hay como otro rol de su yo social que es justamente ser un Instagramer, un influencer, ¿no? Sí, sí, y esto me dispara otra cosa que también podríamos hablar porque quizás no la tocamos aún y el mundial nos lo dispara, que es lo que pasó con esta chica Lola del Carril, creo que se llama, la relatora que debutó, no, perdón, ya vi, era una relatora profesional de fútbol que hace unas semanas por el mundial se dio la primer transmisión de fútbol profesional que era relatada y comentada por una dupla femenina, bien, comentaba, pido disculpas que no me acuerdo el nombre, lo explica suyo que es Lola del Carril, y comentaba esta chica Ángela Lerena. Entonces fue un hecho histórico porque la transmisión tenía no a una persona del sexo femenino, sino a dos. Y esta chica que ahora está trabajando en la televisión pública y que como siempre se lo asocia al oficialismo, etcétera, le habían encontrado que hace, no sé, 10 años o 15 años, cuando tenía 14 años, había publicado tweets bastante agresivos contra la vicepresidenta que en su momento era presidenta, Cristina Fernández, ¿no? Pero muy agresivos, justo hoy me pongo a hablar de Cristina yo, pero, digo, se entiende, estoy hablando de algo mucho más de fondo. Esta chica tenía tweets diciendo cosas muy fuertes, tipo, ojalá se muera, o sea, cosas muy agresivas, muy incorrectas en términos del uso de la agresión en las redes, pero no dejaban de ceder la expresión de una adolescente. Y mucha gente salió a marcarle eso que dijo hace 10 años, o hace 15 años, no sé, y también me dispara otro tema que es, cuando uno es una figura pública, no solo tiene que cuidarse de lo que está diciendo, sino de lo que dijo, lo cual está muy mal, somos muy malos pudiendo, digamos, tomando históricos de las redes sociales, y se habla mucho de esto de que nadie resiste un archivo, y yo lo entiendo porque vivimos a veces rodeados de mucha hipocresía, especialmente de parte de nuestros políticos, pero también la pregunta de nuestro lado es, ¿y por qué hay que resistir un archivo? ¿Por qué no puedo cambiar de opinión? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo madurar? Sí, me acuerdo que le pasó un rugby también, que sacaron archivos de cuando era adolescente, de 18 años, y que era otra cabeza, otra edad. Esta chica la verdad que publicó un descargo impecable, diciendo, la verdad, mis tweets estuvieron mal, más allá de lo que pienso políticamente, porque entiendo que la chica ahora está un poco más arregada, Cristina, y aún si siguiera pensando que está mal, los tweets eran muy agresivos, pero es una locura que en lugar de celebrar que cumplimos un hecho histórico como sociedad, que seguimos trabajando en pos de la igualdad, que una profesión que siempre fue de hombres, al incluye mujeres, deciden salir a machacar un tweet hace 10 años. Entonces, está esta sensación y ese equilibrio que es muy difícil de manejar para cualquier persona con exposición pública, de hasta dónde participo en las redes y hasta dónde no participo. Y ahí hay un debate muy complejo. Y los deportistas, la otra vez, hay un jugador este de Francia, Kylian Bappé, probablemente una de las 3, 4 estrellas del Mundial. No solo no está conectado a las redes sociales, sino que había decidido no hablar con los medios de comunicación. Obviamente eso generó un montón de especulaciones, no iba a las conferencias de prensa, etc. La otra vez fue a la conferencia de prensa y dije, miren, vine a la conferencia de prensa porque estoy recibiendo muchas presiones, nos están amenazando que nos van a poner una multa si yo no voy a las conferencias de prensa, lo cual eventualmente es súper debatible desde el punto de vista del deporte, la importancia de que las figuras hablen con la prensa, me parece una postura razonable en la de FIFA. Pero él dice, lo que quiero dejar en claro es que el único motivo por el cual no estaba hablando con la prensa es porque me quería concentrar en el Mundial. Me quería concentrar en jugar y nada más que en jugar. Claro. Manu Ginobili, es eso famoso, un tipo con una presencia en las redes moderada, es decir, no es una persona que está todo el día tuiteando, pero es una persona con presencia en las redes. Y es eso famoso cuando empezaban los play-offs, él dejaba las redes sociales. Las play-offs serían la etapa eliminatoria de la NBA. Entonces, hay una decisión también del deportista de hasta dónde quiere participar, pero sabiendo que es un entorno hostil, que eso por ahí modifica qué decisiones toma, ¿no? No, no, súper complejo el tema porque tiene tantas aristas que es como difícil de agarrarlas a todas, ¿no? Sí, totalmente. No sabía esto de que los cuerpos técnicos les impedían a algunos, o sea, como que tienen ciertas reglas, me imagino como, entre comillas, cuidar el ánimo de los jugadores o la influencia externa o la concentración o el foco, ¿no? Es que ahí viene el tema de la concentración. O sea, históricamente, en el fútbol, perdón, en el fútbol se llama concentración a ese día o días previos donde los jugadores se encuentran en un hotel o en algún lugar cerrado y justamente pueden, supuestamente, previo a la era de las redes sociales, podían concentrarse en el partido lejos a otras interrupciones que mayormente estaban apuntadas por el mundo analógico, ¿bien? Las salidas, las fiestas, los encuentros familiares, el sexo para algunos técnicos. Y ahora lo que pasa es que se concentran pero siguen con el celular. Entonces la pregunta es, ¿está bien que sigamos llamando concentración a esto? ¿Hasta dónde desconcentran? O sea, es hasta dónde sacan del foco. ¿Cuánto puede influir en un jugador en un partido lo que leyó el día previo en las redes sociales o lo que se está diciendo de ello? Entonces, es complejo, digamos, y me parece que a mí no me parece incorrecto. La verdad que después es un debate... Me parece correcto dar el debate de hasta dónde los cuerpos técnicos pueden tomar una decisión y algunos pensarán que no y otros que sí. Pero digo, no es muy distinto a lo que se hacía antes diciéndole al jugador el día previo tenés que dormir en un hotel. O sea, siempre hubo una intromisión de la organización deportiva a las libertades individuales de los jugadores. Con lo tanto, creo que es un debate razonable, pero que estaría bueno salir de los lugares comunes de... Bueno, no, de los extremos más que de los lugares comunes. Bueno, no, cada jugador puede hacer lo que quiere. Hace años que aceptamos que los jugadores no pueden hacer lo que quieren, no comen lo que quieren, no duermen donde quieren. Bueno, me parece que es un debate interesante. Si está bien o está mal, pero creo que saldría al extremo ni sacaría ahora la bandera de la libertad cuando en el mundo analógico ya no la sacábamos. Claro. Además, ¿sabés qué? Te haremos otro condimento más, Seba, que ahí está el tema de la salud, que todo el mundo dice, bueno, tienen que tener un nutricionista, deportista, tienen que entrenar de esta manera. Bueno, también la salud mental, estoy segura, está vinculada. La salud mental, exactamente. Exacto, sí. Exactamente. Entonces, me parece que es un campo muy interesante a trabajar, la relación de los jugadores con las redes sociales desde el punto de vista del tema técnico. Lo que no tenemos que olvidarnos, porque no quiero dejar de decirlo, que se nos vaya la columna y nos enganchamos al otro lado, es nuestra responsabilidad individual, insisto, sentados en el sillón comiendo un asado, o en una mesa comiendo un asado. Claro. Argentina va a seguir jugando, ojalá siga ganando, y si no gana y pierde, los deportistas están ahí, están dejando lo mejor que pueden. Uno puede hacer un comentario sobre si jugó bien o sobre si jugó mal, pero intentemos no llegar a las elecciones personales. Hace unas pocas semanas se retiró el Pipita Higuaín del fútbol y dio un par de notas y un par de declaraciones muy profundas respecto a cómo impactaron las redes sociales en su vida después del Mundial, que Argentina llega a la final y no puede salir campeón. Intentemos no hacerle daño a nadie, porque es un deporte, se gana o se pierde, y ojalá ganemos, pero no nos olvidemos también nuestra responsabilidad individual. Espectacular. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esta columna. Aprovecho para despedirte y para agradecerte infinitamente lo que ha sido este trabajo, este trabajo de este año con vos. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, quién sabe si el año que viene te volveremos a tener, pero dejo abierta la posibilidad. Sin duda, muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue un placer estas charlitas que teníamos una vez por mes. Siempre fue ameno el intercambio con ustedes, así que un saludo para vos, para toda la mesa, y que terminemos todos bien el año con cariño, en familia y tranquilos. Sebastián Borting para todos. Muchísimas gracias.